que está con nosotros en la radio, Javier. ¿Qué tal, Clara? Es un placer estar contigo. Bueno, muchas gracias. Nos ha traído su libro, su último libro. Se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Keynes, Fritman y el triunfo de la escuela austríaca. Prólogo y palabras de también dos grandes amigos, Ricardo López Murphy y Diego Giacomini. Así que, y gracias por la dedicatoria, Javier. Es lo que pienso, verdaderamente. Bueno, muchísimas gracias. Javier, hay muchos keynesianos en la Argentina. Vos por eso tenés esas batallas homéricas en televisión contra el mundo. ¿Crees que está en la base de nuestro fracaso económico eso? Es que justamente el keynesianismo es la base de nuestro fracaso económico. A ver, nuestro fracaso económico empieza a tornarse más claro a mediados del siglo XX, digamos, durante la década del 40, te diría, con la irrupción del populismo salvaje. El populismo salvaje tiene dos vertientes de las cuales se nutre. De la irresponsabilidad fiscal de los keynesianos y de los delirios monetarios de los estructuralistas locales que convalidan monetariamente cualquier disparate. De hecho, en el plano, mirá lo que, esto es muy interesante, porque yo, digamos, o sea, soy partidario de eliminar el Banco Central. O sea, yo lo he dicho públicamente. Pues es que Argentina y el Banco Central lo crearon en 1935 mixto. Los 50 años previos, la inflación promedio anual fue del 3%. En los 10 primeros de Banco Central mixto, entre el 35 y el 45, la inflación fue del 6%. Ahí ya se duplicó, o sea, que lo inventaron para emitir. Después vino el Banco Central nacional y popular, porque en 1946 se nacionalizó. Algo que, digamos, le dimos la navaja al mono hasta 1991, que es cuando, digamos, viene la segunda hiperinflación. En ese tramo, la inflación promedio en Argentina anual fue del 250%. Después, cuando le sacamos la navaja al mono, porque repudiamos el dinero y caímos en la convertibilidad, sí, la inflación promedio fue del 9% anual, pero todo concentrado en el primer año. Con lo cual, digamos, ya para 1993 teníamos la inflación más baja del mundo. ¿Por qué? Porque en los hechos no teníamos Banco Central. Después lo recuperamos. En los primeros cuatro años de Kirchner, la inflación fue 10% promedio. En el segundo periodo, 20 y en el tercero, 30. Digo, a ver, el Banco Central es un mecanismo para estafar a la gente. Porque, además, esto es muy interesante. Hay un documento del Banco Central que muestra que cuando vos la inflación la llevas a menos del 5%, eso tiene un impacto sobre la tasa de crecimiento de 1,58% por año. Si vos tomás los años de desastre del Banco Central, o sea, sacándolos de la convertibilidad, eso implica, en términos de PBI, que deberíamos tener un PBI el triple del que tenemos ahora. No es gratis. Entonces la pregunta es, che, si todos sabemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, salvo que seas keynesiano, ¿no? Digo, que puedes asociárselo a cualquier disparate, menos a lo que corresponde. Entonces el punto es, ¿por qué entonces lo hicimos? ¿Qué fue para financiar el déficit fiscal? Ese es el punto. A ver, ¿vos crees que hoy el gobierno es keynesiano? ¿O es una mezcla de, está ahí Sturzenegger, ahí esa disputa que hay? ¿Cómo lo ves? No, no, es un gobierno keynesiano. O sea, claramente Dujovne es un keynesiano. A ver, ¿qué es la lógica central del keynesianismo? La teoría general, digamos, ha sido un panfleto escrito para políticos mesiánicos, chorros, corruptos, lo peor que quieras, tiene la justificación en la teoría general de Keynes. O sea, cualquier disparate, digamos, está justificado ahí. De hecho, previo a Keynes, o sea, el ahorro era la virtud, era la base, la fortuna. Cuando viene Keynes, la virtud es gastar. Digamos, ¿qué más para un político que gastar irresponsablemente? Digo, de hecho, es la justificación del propio Keynes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos te fijas, hay una intención. ¿Por qué, por ejemplo, no avanza la reforma tributaria como algo serio? Digamos, que no le devuelve nada a la plata. Porque no están dispuestos a ceder los privilegios a la corporación política. Fíjate que la idea de Dujovne es mantener en términos reales el gasto público, es decir, que el político no pague ningún costo y que solo vayan perdiendo peso respecto al PBI si el PBI crece. El problema es que es tan grande el peso del Estado que ya la economía no puede crecer, con lo cual esa estrategia está destinada al fracaso. Y en rigor, otro punto más, no deja de pertenecer a la familia keynesiana Sturzenegger. Lo que pasa es que Sturzenegger es un neo-keynesiano. Un neo-keynesiano es un keynesiano que aprendió de la paliza que les dio Milton Friedman durante 30 años, por decirlo de alguna manera. Entonces, entendieron que la inflación es un fenómeno monetario. Pero, fíjate esto, es una aberración para un liberal o alguien menos liberal que podría ser un monetarista como a la Friedman, el hecho de que el Banco Central controle la tasa de interés. Porque, en realidad, la tasa de interés es un precio relativo de los bienes de hoy respecto del futuro. Es decir, con lo cual me estás haciendo control de precios. O sea, con lo cual me parece espantoso. O sea, digo, y hay otros elementos técnicos mucho más complejos que hacen que sea una locura controlar la tasa de interés. Pero, digo, ¿qué liberal va a estar dispuesto a que toquen un precio? Ahora, ¿por qué el resto de Latinoamérica puede bajar la inflación y nosotros no podemos? ¿Son menos keynesianos? ¿Tienen más sentido común? Yo creo que el problema es que la voracidad de la corporación política en Argentina es tan grande que hace que... Pero, aparte, hay gente que cree que la inflación hace bien. O sea, hay gente que... A ver, por decirlo de alguna manera, hay una relación que se conoce como curva de Philips que vincula la tasa de inflación con el desempleo. Todos, desde el año 1968, en la profesión, entendieron que eso no tiene sentido. O sea, que puedes explotarlo un ratito, pero no más que eso. Sí que es, en el fondo, la contribución más importante de Milton Friedman, ¿no? Que se llama la curva de Philips aumentada por la inflación. Dice, mira, la verdad que la gente aprende y cuando la gente aprende vas a estar en el mismo nivel de desempleo, pero con una tasa de inflación más grande. Bueno, digo, en el único lugar del mundo donde se niega eso es en Argentina. La keynesianera de Córdoba y Junín vive produciendo brutos a mansalvas que dice... Que hablan que, no, bueno, un poquito de inflación está bien y que vos le podés sacar fruto a la política monetaria. Eso genera daños muy grandes y son dos tipos de daños. El primero es que el dinero no entra en cualquier lado. El dinero entra por alguna ventanilla. Con lo cual, eso afecta las decisiones de consumo, por ende, las decisiones de ahorro. Y ese cambio en la distribución del ingreso que ocurre por el ingreso del dinero, afecta la tasa de interés de la economía. Eso afecta lo que vos vas a invertir. Con lo cual tenés la estructura de producción distorsionada. Entonces, ¿qué pasa? Si vos querés mantener esa distorsión, vos vas a necesitar dosis crecientes de inflación. Y el problema va a ser que cuando vos, si la estabilizás, la actividad se te va a destruir. Y si no lo haces, vas a generar en un momento tanta inflación que terminaste destruyendo todo también. Javier, el tema es bajar el gasto público. Yo el otro día mandé por tuit una frase que me llamó la atención de Felipe González, porque Felipe González es un hombre de formación.